muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online en esta ocasión como veis estoy con mi amigo cristian y adri ocupado a quien les quiero dar las gracias porque además han sido las personas que me han indicado cómo realizar este este book digamos y lo que vamos a hacer en este vídeo es mostraros cómo podemos conseguir tener los brazos invisibles que os explico en el personaje hombre desaparecerían los brazos desde el hombro hasta el codo pero si tendríamos antebrazo y mano pero en el personaje mujer haciendo el mismo book no desaparecería el brazo completo y sólo tendríamos la mano desaparecería desde el hombro hasta la muñeca de acuerdo entonces para realizar este book lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí donde la señorita el mostrador pulsamos cruceta de la derecha nos vamos a indumentarias y seleccionamos la bueno yo no tengo la posición 44 los trajes de buzo vamos a coger uno de estos trajes de buzo y voy a volver para guardar esta indumentaria vamos a pulsar cuadrado vale y voy a buscar ahí donde pone buzo y nos vamos a guardar esta indumentaria le damos a sustituir y guardar perfecto entonces una vez tenemos esta indumentaria guardada volvemos a irnos cruzeta derecha nos vamos a indumentarias y en esta ocasión vamos a seleccionar la número 39 en este caso lo tengo yo en el 39 que son bodys festivos vale y nos vamos a colocar uno de ellos una vez lo tenemos colocado con el bodys festivo puesto lo que vamos a hacer es dirigirnos hasta el telescopio que hay en la playa y 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 perfecto chicos pues una vez que hemos llegado a este punto desde el telescopio como veis corro hacia él de manera que mientras corro voy a pulsar cruceta de dirección a la derecha tiene que ocurrir esto que aunque se para el personaje no mira por el telescopio entonces una vez estamos aquí vamos a irnos hasta indumentaria y vamos a seleccionar de nuevo la indumentaria de buzo vale, haciéndola así como veis me quedo con la máscara del body festivo y con el traje completo de buzo, vale aquí pues bueno, tengo que eliminar a mi amigo Adri porque se había quedado frisado ahí en el telescopio de acuerdo, y una vez tenemos esto lo que vamos a hacer es dirigirnos directamente hasta la tienda de máscaras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muy bien chicos, yo imagino que conocéis el camino si no ahí lo estáis viendo en el minimapa y una vez llegamos a la tienda de máscaras como veis me pongo en este apartado de las camisetas ¿vale? donde podéis guardarlo ¿de acuerdo? bueno, aquí voy a tener que llamar al Esther porque tengo policía y no me deja acceder a la tienda vale, y justo se me quita en este momento que iba a llamar por teléfono perfecto pues bueno, como os digo ¿vale? me voy a acercar hasta aquí hasta este apartado donde están las camisetas porque desde aquí puedo guardar la indumentaria y lo que voy a hacer es guardarla voy a guardar la indumentaria de buzo con este aspecto es decir, ya con la máscara del body gestivo ¿de acuerdo? entonces aquí sustituiríamos la indumentaria actual y la dejamos grabada vale, una vez la tenemos grabada me coloco como veis en el apartado de los chalecos vale, y vamos a seleccionar uno el que más os guste da igual el que sea en este apartado de chalecos seleccionamos uno el que más nos guste yo por ejemplo lo he hecho con esto que llevo en una de las indumentarias de corsario y una vez estamos con el chaleco puesto ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es irnos a la orilla del mar tenemos que ir a la playa porque ahora lo que vamos a tener que hacer es meternos en el agua vale, ahora sí una vez que se nos coloca el traje de buzo como veis nos adentramos en el agua hasta que automáticamente se nos pone el traje de buzo y en ese momento justo nos vamos a suicidar y ahora como veis una vez que nos hemos suicidado como veis ha desaparecido completamente el brazo desde lo que es el codo hasta los hombros y os repito si queréis hacer el brazo completo invisible de manera que solo se os vean las manos aquí lo tenéis a Adri vale, habría que hacerlo con el personaje mujer ¿vale? una vez lo tenemos yo como veis por aquí lo que es ha sido quitarle la moto a mi amigo Adri para no tener que esperar y me vendría de nuevo a la tienda yo lo hago en la tienda de máscaras ¿vale? para guardar la indumentaria pero bueno como dice que la tienda de máscaras de la playa ha cerrado sencillamente cogeré de nuevo la moto y me iré a buscar otra tienda esto es porque habrá habido algún tiroteo por aquí alrededor que como sabéis cuando ocurre esto pues bueno la tienda cierra el acceso ¿vale? entonces simplemente cogemos yo lo estoy haciendo con la opresor como veis pero lo que hago es dirigirme a la tienda más cercana para poder dejar la indumentaria ya guardada una vez llegamos a la tienda como sabéis en este caso en el caso de estas tiendas tendríamos que ir directamente a la señorita del mostrador aquí pulsaríamos cruceta derecha botón cuadrado seleccionaríamos la indumentaria que queremos modificar es que me había dado cuenta que tenía ese hueco vacío y al ver que ponía joggers verdes no quería tocarlo y lo que hago es crearme como tampoco quiero perder esa indumentaria de buzo lo que hago es crearme una nueva indumentaria en este apartado lo que voy a hacer es guardar la indumentaria yo por ejemplo le he llamado manco ¿vale? y ahora sí una vez que la indumentaria la tenemos guardada ya podría directamente cambiar todas las partes que quisiera pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado porque como sabéis chicos esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!